Según el Ejército, el hecho se presentó a la una y media de la tarde en el sector conocido como Puerto Raudal. Por la afectación en la carretera y porque algunos explosivos no fueron detonados, la vía fue cerrada por varias horas. No, no hubo ni víctimas ni vehículos afectados, solamente un pedazo de la banca de la carretera que resultó afectado se levantó el pavimento. Inmediatamente se conoció el atentado, tanto el consorcio Hidroituango como el personal del Ejército intervinieron el cráter que dejó la explosión. Sí, efectivamente las FARC tienen una orden de hacer una escalada de carácter terrorista, esto para dar una sensación de que tienen fuerza militar, pero realmente no es efectividad militar sino simplemente capacidad de terrorismo que eso lo puede hacer una persona o dos personas de civil. Al finalizar la tarde la vía fue abierta y a esta hora el tránsito por el sector se encuentra reestablecido.